Y con mucho cariño, los hermanos Carrión del Perú Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por venir a verte, por conocerte o tierra de amor Todos preguntan por venir a verte, por conocerte o tierra de amor Que en estas tierras que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres Que en estas tierras que brindan quereres, son como flores sus lindas mujeres Este pedazo de suelo carchense, que nos iguala a todo el Ecuador Este pedazo de suelo carchense, que es el orgullo para mi región Este pedazo de suelo carchense, que es el orgullo para mi región Paquito Carrión, Joaquileña Record, siempre inspirado en el amor Y somos los hermanos Carrión, ¿para qué más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!